Somos los usuarios quienes beneficiamos con la obra del señor prefecto que hoy día nos firmamos una fecha tan histórica para hacer la conexión de carretera Huamote Macas que unimos con la vía Cebadas para Oriente. ¿Qué obra se va a realizar en este sector? Bueno, como para Cantón Huamote, lo que nadie se ha hecho en el momento de administración anteriores, si se va cumpliendo el señor prefecto, sabemos que el señor prefecto va culminando su periodo de administraciones, pero lo va cumpliendo en el sector Jatumpamba, también inversionará con un proyecto del presupuesto de 400 mil dólares, este lugar, este sitio se implementará en riego tecnológico a expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!